En vídeos anteriores estuvimos recorriendo la hermosa ciudad de Alicante. Caminamos por la céntrica esplanada, un paseo bastante popular. Disfrutamos de una increíble puesta de sol. Y por supuesto visitamos uno de los lugares más emblemáticos, Castillo de Santa Bárbara, lleno de historias y leyendas con unas vistas impresionantes. Y seguimos en Alicante, donde nuestra próxima parada es uno de sus municipios más famosos y glamurosos. Hola chicos, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy nos encontramos en Benidorm. Así que los invito a que me acompañen a conocer Benidorm en un día. O mejor dicho, mediodía. Pero no podíamos dejar de visitar esta ciudad tan única y tan animada. Antiguamente Benidorm era un pueblo pesquero, así que la pesca fue su principal actividad económica. Pero todo cambió a raíz de la escasez de sus capturas y la falta de alternativas económicas. Tiempo después pasó de pueblo pesquero a una ciudad muy turística, gracias a una campaña publicitaria que creó el entonces alcalde Pedro Zaragoza, quien fue el alcalde más importante e innovador de Benidorm. Benidorm es un municipio de Alicante que pertenece a la comunidad valenciana. Es muy característico sus rascacielos enormes, gigantescos. Y esto comenzó desde los años 50. En los años 50 los oficios solían ser un poco más bajos y luego a mediados de los 70 ya empezaron a ser unos rascacielos gigantescos. Así que hoy en día es muy turístico, vienen a visitarlos de todas partes del mundo. Esta zona está llena de comercios, bares y restaurantes y es la más concurrida de la ciudad. Por tanto, la más animada. Una de las cosas que puedes hacer es darte un paseo, disfrutar de este sol maravilloso por esta playa. Y aquí podemos observar a muchos turistas, familias, tomando el sol, disfrutando. Otros que son muy valientes bañándose por la playa, aquí lo vemos. La verdad que Benidora es un sitio muy turístico. Yo creo que todo el año está lleno de gente, lleno de turistas. Déjenme saber si siempre todo el año está así tan concurrido. Dejarme en los comentarios. Nos encontramos en el casco antiguo, donde por esta calle subes hacia el castillo, que hay un mirador muy bonito. Dejarme en los comentarios. Una de las cosas que no puedes dejar de ver es el antiguo castillo de Benidorm, actualmente llamado el Balcón del Mediterráneo. Lugar icónico donde se presta para hacer unas fotos espectaculares. El Balcón del Mediterráneo se encuentra en el casco antiguo, también conocido como el mirador del castillo, porque durante los siglos XIV y XVII, aquí se encontraba una fortaleza desde donde la ciudad se defendía de los ataques piratas. Es ideal para visitar al atardecer o amanecer, que son mágicos. ¡Gracias! 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 Bueno, y este mirador divide playas del Levante y aquí las playas del Poniente. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Podrás disfrutar unas vistas panorámicas de toda la ciudad, lugar que me queda pendiente de ir. La ruta comienza al final de la playa de Levante, por el rincón de López. El recorrido puede hacerse en coche o andando. La historia de esta cruz se remonta en la década de 1950, cuando esta pequeña población comenzó a recibir turistas y en poco tiempo se permitió el uso del bikini. La iglesia, al no estar de acuerdo con esta decisión, organizó la subida de esta cruz con el fin de afianzar la fe católica en la población. La jornada fue denominada como el Día del Perdón. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, y con estas vistas llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Recuerden, no olviden suscribirse, darle like y comenten qué les ha parecido este maravilloso sitio. Un besito grande y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!